Hola mis queridos amigas y amigas de Jumodo y Diversión, bienvenidos a este su canal, ya ansiosos de traerles este video, Leggings Otoño-Invierno 2022. ¿Qué tal amigas? Estamos en la tendencia de los pantalones anchos, pero ahorita, también los Leggings. ¿Quién no hacen unas piernas estilizadas y espectaculares con unos Leggings? No importa querida amiga la edad que tengas, sea una mujer atractiva y elegante, no dejes que los años, la edad o la sociedad nos indiquen qué es lo bonito en una mujer. Recuerda, no importa la edad que tengamos, sea libre, luce bella y espectacular. ¿Cómo ves esas hermosas combinaciones? Espectaculares diseños en los que te puedan inspirar, adaptar algunos Leggings con algunos ejemplos como un saco, el saco largo que se está ocupando ahora, una baker, de pie, algo deportivo, o algo muy casual para el trabajo o tu día a día. También puedes llevarlo de una forma elegante y sofisticada para un evento espectacular. También nos recordamos que tenemos mucho más contenido y muchos videos con los que te puedan gustar y entretener. Sin más, amigas y amigos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Les agradezco si se suscriben, regálenos un like, un comentario, que eso nos ayuda a crecer. Besos, adiós.